Bienvenidos a una nueva entrevista en Cosmedia.com. Hoy nos centramos en la tercera federación, Grupo Catalán, donde en la última jornada, con la máxima emoción, con un duelo final entre dos históricos, entre el Club Esportivo Europa y el Club Esportivo Santander, finalmente se ha resuelto para el Europa, ese campeonato de liga, y ese ascenso se regrese un año después a la segunda federación. Vamos a ver con uno de los protagonistas de esa plantilla, protagonista también en el último partido porque hizo gol, que eres Gerard Noya. Hola, Gerard, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, un ascenso, y sobre todo las últimas semanas, con el corazón muy acelerado por lo que se va a vivir, por lo que se está viviendo y la importancia de ello. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú días después de ese ascenso? Eso es, bueno, bien como tú dices, pues la verdad que muy contentos. Pues la verdad, después del varapalos del año pasado de bajar, pues teníamos esa espinita clavada y queríamos subir y más haciéndolo directo y bueno, así se nos dio el pasado domingo y nada, pues muy contentos. Y nada, pues ahora a celebrarlo, a pasarlo bien y a preparar la temporada que viene a ver cómo va. Ahora te preguntaré más sobre la Europa, sobre esas claves del ascenso, sobre tu temporada, pero primero vamos un poco a los inicios. Gerard Noya, de Barcelona, en el 98. ¿Cómo comenzó tu historia por el fútbol? Siempre preguntamos cuál es el primer recuerdo que te viene a ti a la cabeza cuando hablamos de fútbol, no sé si dar un estadio con tu familia, con amigos, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando te digo fútbol? Pues lo primero que viene a la cabeza es cuando empecé, que eran campos de tierra. Empecé en Catalonia, aquí en una escuela de aquí a Barcelona y ya al año ya pasé a la DAM, en el campo mítico de tierra al lado de Leroun City. Un campo mítico y ese es el primer recuerdo que me viene. Estuve ahí una temporada y media, una cosita así. Y la verdad que eso era fútbol de verdad. Era pequeño, pero disfrutaba en ese campo de tierra que no veas. Y desde ahí, pues bueno, he pasado ya por varios equipos de aquí de Barcelona bastante importantes y bueno, hasta ahora, hasta el día de hoy. ¿Y cómo era ese Gerard Noya, por ejemplo en Alevín? ¿Era muy parecido en cuanto a, bueno, has emocionado mucho en el fútbol con los años, pero digo, en la posición en el campo, si jugabas de defensa o de lateral o de algo muy diferente? Bueno, siempre era el mismo. Hasta ahora prácticamente he ido jugando más o menos de delantero, extremo izquierdo, extremo derecho, alguna que otra vez de media punta y por ahí enrondando el ataque. Bueno, al final siempre por las posiciones de ataque me he ido moviendo, pero prácticamente de extremo izquierdo y derecho en banda es donde me he sentido más cómodo y siempre he ido jugando en esas posiciones. Así sería ofensivo, desde primeros años, ¿no? Y buscando siempre la portería contraria en esa zona ofensiva. Sí, aparte ya más o menos tengo el perfil así bajito, pequeñito, de ratilla, como dice mi entrenador, que nos llama a los pequeños ratillas y nos gusta movernos ahí en esas zonas de ataque, sí, sí, sí. Antes de llegar a la Europa pasaste por la DAM, una escuela conocida, un grupo muy conocido por su labor formativa, por el Horta, antes por el Barça. O sea, ¿cómo fue tan pequeño ir a una cantera tan impresionante como la del Barça? Bueno, pasaste de un extremo a otro. Pasé de DAM, luego también estuve en cantera del Español, luego recalé en el Barça y al final, pues bueno, ¿qué te voy a contar? El Barça, pues es un sueño porque yo soy culé y bueno, pues al final, pues jugar para el Barcelona, pues bueno, es una alegría, la verdad que estuve muy bien, aparte haces viajes, torneos y bueno, coges mucha experiencia y aparte el tema de estar también allí en la Masía y bueno, te relacionas con jugadores que ahora mismo están en la élite también, muchos de ellos, y bueno, eso que te lleva la experiencia, el vivirlo estando allí y bueno, jugar y entrenar en la ciudad deportiva, pues ya ves lo que es estar en un club de estas dimensiones. Lo hemos comentado con algunos jugadores que están jugando en primera, segunda y tercera federación y que han pasado por canteras importantes, pues cuando paras con una cantera importante te das cuenta lo difícil que es el fútbol, ¿no? Porque ves a muchos chavales, muchos compañeros que dices, madre mía, este qué bueno que es y a lo mejor el más bueno no llega y en cambio llegan otros que han peleado más o que el fútbol a veces tiene muchas variables, ¿no? Total, total, al final el que menos te lo esperas va haciendo y pasito a pasito y ya te digo, el que menos te esperas pues ahí lo tienes en primera, segunda división y aparte haciéndolo a buen nivel. Al final esto es el fútbol y por eso es tan bonito este deporte porque nunca sabes dónde vas a estar, dónde vas a acabar o bueno, al final pues cada uno hace su trayectoria deportiva, futbolística a su manera y bueno, es imprevisible también muchas veces. Lo hemos comentado después de esa andadura en tu trayectoria futbolística, esta temporada en el Europa, el equipo venía de un descenso la temporada anterior con el objetivo claro de conseguir el ascenso. El Europa es uno de los clubes más históricos del fútbol catalán, fútbol español y también supone una presión, ¿no? No sé cómo ha llevado el equipo durante la temporada pues el ser uno de los candidatos, también allí va mucha gente a veros, tenéis ese calor de la afición que también genera esa responsabilidad. ¿Cómo lo ha llevado durante la temporada todo eso el equipo? Bueno, la verdad que lo hemos llevado mejor de lo que esperábamos. Quizá también te digo el inicio que tuvimos nos ayudó a coger ese tipo de confianza que necesitábamos para estar confiados en el equipo y aparte que, bueno, que es complicado después de un año que bajamos el año pasado pues tomar ese tipo de confianza y, bueno, la gente que vino este año nueva más la que ya estábamos el año pasado pues hemos hecho un buen bloque, una buena piña y eso nos ha sumado pues para poder lograr el objetivo. Sí que es verdad que, bueno, que ha habido momentos difíciles, que han habido lesiones, han habido contratiempos, pero que, bueno, que entre todos hemos sumado nuestro granito y quiero nombrar también pues a la afición que es que al final es una pasada. La verdad que cada domingo, cada dos domingos jugar en el Sardeña es que, bueno, ya lo habrás visto, es una auténtica pasada, es que es de otra categoría y la verdad pues eso también nos ayudaba pues a lograr el objetivo. Sobre eso te quería preguntar porque no todos los jugadores tienen la suerte en su trayectoria y más en estas categorías de disfrutar de ambientes, ¿no? como los que tú disfrutáis en casa. ¿Qué se siente cuando eres futbolista y ves la grada completamente lleno, ves incluso bengalas, agüetes tifos, a veces, ¿qué se siente? Eso es, es que no sé cómo te lo podría decir, pero es como si estuvieses ya siendo profesional. Sales al campo, ves a toda la chavalería gritando, luego al final del partido la gente que sale te pide fotos, te pide autógrafos, los niños de la base y es que al final te sientes un privilegiado y no estás haciendo tampoco, estás, bueno, pues, pues jugando al fútbol en el Europa y es que al final, pues bueno, es una pasada, es una pasada. Y ya, sobre todo ya, cuando son partidos que jugamos en casa que ya nosotros tenemos que estar una hora y media antes o así, pues ya hay parte de la afición ahí que te espera, vamos, no sé qué, te anima y es que es una auténtica pasada, parece una afición de primera división, es una locura. Y bueno, no me quiero imaginar si estuviésemos más arriba, sería ya una auténtica locura. Jugabais el último partido, aún con la posibilidad, los dos equipos, tanto vosotros como el San Andrés, de ser campeones, vosotros lo teníais en vuestra mano, lo jugáis contra la Montañesa y en casa, pero con la Montañesa no se jugaba nada la clasificación. Y lanzaste ese penalti. También tuviste ese protagonismo. ¿Cómo lo recuerdas? Ese momento también importante en el partido. Bueno, quiero empezar porque veníamos de un partido en Vilasá, el partido de antes que teníamos ahí en la posibilidad ya de ascender y de ganar la liga. La verdad que fue un partido que nos quedamos todos con una sensación muy mala y porque el de tenerlo en la mano se nos escapó con aquel 1-0 que palmamos allí en Vilasá y bueno, hicimos una semana muy buena de entrenamientos, esta última que quedaba y nada, pues confiados que teníamos que ganar, que teníamos que ir a por la victoria, que el empate nos valía de todas maneras, pero bueno, pues nos pusimos 1-0 muy pronto con el gol de Canoa que siempre está y nunca falla y el 2-0, pues bueno, un penalti que provocó en la segunda parte y me vi confiado para tirar con confianza y dije, esta es la mía y vamos, este balón no se me escapa y bueno, pues tuve la suerte de engañar al portero y de meter el 2-0 que bueno, que eso nos dio la tranquilidad para afrontar los minutos finales que quedaban y bueno, pues ganar el partido y ascender. Y ahora que ya ha pasado, lo comentabais, en la penúltima jornada tuvisteis esa opción y el equipo ahí no lo aprovechó. ¿Cómo se vivieron en esos horas antes, días antes del partido del ascenso? ¿Lo viviste con normalidad? ¿Hay esos nervios que no puedes evitar, ese gusanillo que no sé si es alguna dinámica, algún ritual por si te da suerte? Bueno, al final, como dice mi míster, los nervios tampoco son malos. Siempre tienes que tener algo de nervios para estar ahí más un poquito tensionado para que no te relaces y bueno, y estar metido, digamos, en el partido. Pero bueno, ya te digo, hicimos una muy buena semana y el equipo estaba confiado de que no podía fallar y así hicimos, ganamos y bueno, contentos, contentos, ya te digo, por la temporada que hemos hecho. Ya te digo, han habido momentos duros pues como en cada situación, en cada trabajo que hay momentos y bueno, que te tienes que levantar y así fue. La semana de antes pues un duro palo de no ya sentenciar y ganar la liga, pero bueno, el equipo como ha hecho toda la temporada, se ha puesto sobre las dificultades que hemos ido teniendo y al final pues, pues ese partido que es la guinda, digamos, de la temporada pues subiendo y más en casa con nuestra gente, pues nada, un sueño y otro ascenso más. Para mí es el segundo aquí en Europa en tres años y bueno, pues ya te digo y como estaba la gente pues es una pasada y nada, es eso. Sobre los ingredientes que ha tenido este ascenso, este equipo, esta plantilla, lo comentabas tú, el inicio fue espectacular, fue muy bueno. ¿Qué destacarías en lo deportivo, en qué has visto al equipo que han sido sus puntos fuertes para lograr ser finalmente campeón? Bueno, pues que al final que todos íbamos en la misma dirección, el que lo jugaba todo, el que no lo ha jugado, el que ha tenido menos minutos, todos han ayudado, han puesto su granito de arena, la gente que también se ha lesionado, que lleva muchos meses fuera, pues que ha estado ahí y al final pues el hecho de hacer equipo, de hacer un buen grupo, que al final yo creo que es lo más importante, que aparte del nivel futbolístico que hay en un equipo, pues que a nivel de la persona que seamos pues un buen equipo, que buenas personas y al final eso te hace pues dentro del campo pues que todos pensemos en remar hacia el mismo lado y eso para mí es la clave, un buen vestuario, un buen staff, la verdad, un buen entrenador, un buen segundo, un buen preparador físico y bueno, ya te digo, todos, todo ha ido rodado y así se vio en las primeras jornadas que íbamos como auténtico aviones y hicimos el récord máximo de victorias y de imbatibilidad y bueno, eso también nos ayudó a hacer ese plus de meternos ahí arriba muy rápido y bueno, y de tener ese colchón que en los momentos difíciles pues nos ha ido bien durante la temporada. En cuanto a ti, 25 años, ¿no?, del 98, 25 años que tienes ahora y tercera temporada, dos ascensos en Europa, del jugador que llegó a Europa hace tres temporadas al de ahora, del Gerard Noya, ¿qué ha cambiado? ¿qué has progresado? ¿en qué te has visto que has mejorado? ¿qué has crecido? Bueno, al final, cada año que pasa, pues bueno, vas aprendiendo más y sobre todo la experiencia, las experiencias sobre todo en este tipo de temporadas, pues ya te digo, de los tres años, dos han sido muy buenos y uno ha sido muy malo que es el descenso, pero también ganas experiencia pues incluso descendiendo, ganas, bueno, pues esa madurez que en esos partidos que ves que la temporada no están saliendo las cosas, que te ves ahí abajo en descenso durante prácticamente todo el año, pues también pues coges confianza y maduras nivel futbolístico y sobre todo pues bueno, saber ganar y también saber perder y al final pues eso pues te ayuda a seguir creciendo como futbolista, también como persona porque no todo es en el fútbol cosas buenas y bueno, recuerdo el año pasado pues que veníamos también de ascender de hace dos y el año pasado pues te metes muy rápido abajo en descenso y estás ahí toda la temporada y había entrenamientos pues que pues que lógicamente que estando ahí abajo pues que no es lo mismo ir a entrenar estando arriba a pelear por ascender que por descender, está claro, pero bueno, al final son cosas del fútbol y eso te hace pues bueno, pues madurar y como persona pues crecer también. Una de las preguntas más difíciles a los jugadores que entrevistamos de la tercera a segunda red de toda España os pedimos que nos hagáis un poco de ojeadores, que nos hagáis un poco los ojos para esos jugadores que hay que estar muy atentos, que hay que apuntarse bien a una libreta para seguir de vuestra liga, puede ser de tu equipo, puede ser de otro, ¿qué jugador nos recomendarías para marcarlo en rojo, señalarlo bien para las próximas temporales estar muy atentos a su evolución? Pues sabes, si te soy sincero yo no estoy muy, no soy tan fanático del fútbol y de mi categoría, imagínate, aún me pierdo un poco más, pero si te tengo que decir, te diría un par de mi equipo que han subido de hecho del filial que son unos auténticos aviones y yo me he quedado alucinando cuando yo tenía su edad y yo no sé si era capaz de, uno es el que jugó esta semana lateral derecho Manel que ha suplido la baja de Pastéis que es uno de nuestros capitanes que le mando un abrazo desde aquí que se lesionó tendón de Aquiles esta temporada y ha ocupado su lugar Manel y la verdad que los partidos estos que ha acabado pues bueno ya te digo ha acabado a un nivel increíble y no lo ves con pinta de ser un crack pero de verdad que si lo podéis ir siguiendo es un animal y técnicamente es muy bueno lateral derecho Manel y luego también un chaval del filial que ha subido y marcó un golazo contra el Sanz unas jornadas antes de acabar la liga se llama Adnane es un auténtico búfalo tiene una calidad increíble y aparte que son chavales jóvenes y estos dos destacaría porque los ves que vienen con esa humildad del filial y los partidos que han hecho con nosotros en el primer equipo como se han asentado los minutos que han tenido pues la verdad son de auténtico nivel y la verdad que no es fácil jugar estos partidos tanto como nos jugábamos y con la afición y demás cuesta cuesta y la verdad que lo han hecho pues de maravilla y ya te digo estos dos no sé espero que estén con nosotros el año que viene pero será difícil a ver dónde acaban pero si siguen con nosotros saldrán en los vídeos y en las noticias algún que otro partido seguro pues no lo apuntamos ya nos lo apuntamos bien para seguir los bienes cerca y lo comentabas antes es decir con el ambientazo que hay en el Nau Serdeña con lo histórico que es ese club volverá a competir en segunda federación pero es un club para ahora consolidarse e incluso soñar a más en los próximos años ahora es el momento ¿no? de volver a una categoría que ya se tuvo esa primera experiencia una recién creada categoría segunda segunda federación española de fútbol ahora es el momento de volver y consolidar el proyecto porque la afición pocos clubes de estas categorías tienen afición como la que tenéis vosotros sí eso es bueno como tú dices al final bueno estar en tercera pues te hace subir y llegar a segunda que bueno una categoría que ya vivimos que era muy dura muy peleona viajes y bueno lo vives también como cada vez que subes pues lógicamente es más profesional y cuesta cuesta más cada categoría que subes pues lógicamente es más difícil y eso bueno como dices la afición pues también pues bueno aporta también ese granito de los partidos que al final nos ayuda y bueno a ver si en segunda red también estarán seguros ahí en estos partidos que lógicamente nos va a costar pero bueno hay que hacer un buen equipo un buen grupo una buena base y a ver cómo vaya todo aún es pronto para saber cómo será todo pero aparte han habido elecciones y han hecho un cambio de presidente y bueno a ver cómo va yendo estas semanas y bueno el mercado y todo los fichajes que habrán y demás a ver cómo queda toda la plantilla y a ver qué tal y perfecto ya una de las últimas preguntas y otra que solemos hacer a cada jugador que entrevistamos y es aunque el Europa es un club que a todo fútbol de estas categorías le sonará por su historia por su recorrido en el fútbol pero ¿qué tiene de especial para uno que sea de Sevilla de Acoruña de Valencia o de Zaragoza? ¿qué dirías que tiene de especial el Europa? Bueno pues que cuando entras en el círculo del Sardeña todo es una familia lo que es el tema la unión de afición con los jugadores ya te he dicho antes al final al acabar el partido todos los socios la gente la verdad animación aquí los escapulats que son los que se ponen ahí detrás de la portería y ya te digo están a full con nosotros es una comunión una unión de todo el barrio de toda la vila de Gracia y al final pues nos juntamos ahí en el en el en el en el en el Sardeña todos y y es eso todos vamos a una como te he dicho antes entrenadores jugadores afición y y ya te digo y cuando las cosas pues han ido han ido bien y también cuando han ido mal pues todos a una y esa comunión que hay con la vila de Gracia el barrio el Europa y y ya te digo al final pues remar todos juntos afición equipo club y todo ha ido pues rodado hasta hasta el ascenso a segunda red pues muchísimas gracias ya campeón también con el club esportivo Europa de la tercera de Cataluña recién ascendido a la segunda federación pues ahora un poco a desconectar que también hace falta después de tanta tensión de tantas semanas a liberarse un poco y a recargar energías para la próxima temporada eso es eso es bueno nos lo hemos merecido también han sido estas últimas semanas que estábamos ahí también peleando con San Andreo que se acercó y bueno ya te digo a desconectar a hacer borrón cuenta nueva segunda red y y a ver a ver cómo cómo va yendo yendo todo pues muchísimas gracias por atendernos a Golf Media y a seguir disfrutando ya viviendo el fútbol con tanta pasión y consiguiendo más ascensos llevas dos pues a ojalá más adelante poco a poco pero a por otro más eso es costará costará en segunda red ojalá ojalá pero bueno de momento disfrutar que nos lo merecemos y el año que viene temporada que viene ya ya pelear y a ver qué tal qué tal va pues muchísimas gracias como decíamos a Yarno ya por atendernos a Golf Media y ya saben que en golfmedia.com pueden encontrar entrevistas e información sobre la primera segunda y tercera federación y tercera y tercera y tercera y tercera